Música Pues Marinera es una empresa valenciana familiar de 120 años de historia, fundada en 1893 por mi bisabuelo y nos dedicamos a la fabricación de lámparas, muebles y artículos de decoración, estilo clásico y un clásico contemporáneo, principalmente orientado para la exportación. Exportamos a más de 70 países por todo el mundo, exportamos el 90% de la producción y estamos en la línea, o sea, en la gama alta dentro de la alta decoración, pues en el nivel más alto de calidad-precio, dirigido fundamentalmente al sector del lujo y nuestros principales mercados actualmente son los países árabes, Asia, Rusia, Europa del Este, África. Música Pues hemos traído una colección basada, o sea, inspirada en el estilo art déco, con chapas de madera de caviuna, macasar, alto brillo, es un clásico, pero un poco más contemporáneo, orientado sobre todo hacia el gusto más occidental, Estados Unidos, Europa, y la verdad que está funcionando muy bien. Música Pues la impresión es buena, la verdad que teníamos una cierta incertidumbre, ¿no?, de lo que iba a pasar con esta nueva fórmula de la feria, al venir con Cebisama a estas fechas y tal, pero al final la conclusión es de que ha valido la pena estar aquí, que hemos tenido muchas visitas, contactos nuevos, nuevos mercados, entonces al final pues es un tipo de cliente también distinto a lo habitual, puesto que la mayoría vienen por el tema del contract y con el tirón que tiene Cebisama, y aunque la sección de hábitat no es muy grande, pero bueno, los clientes que han venido yo creo que en general los contactos son muy interesantes. Música Música